Y es que en realidad no podría ser de otra manera, porque definitivamente desde el Gobierno de la República, de manera transversal, y desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de manera específica, creemos, valoramos el aporte que le hace el sector privado al desarrollo del país, al bienestar de los costarricenses. Así que definitivamente en una noche que es para celebrar ese aporte, y ese aporte de manera responsable y de manera sostenible, es impensable no venir a acompañarles en este reconocimiento que se da a las empresas que ustedes representan y a ustedes como líderes empresariales. Y don Ramón tuvo la gentileza de decir que muchas gracias por lo que hacíamos por el sector privado. Bueno, agradezco sus palabras, don Ramón, pero sin duda alguna es nuestra obligación desde el ejercicio de nuestra posición y nuestro cargo, el acompañar, promover, impulsar al sector privado, porque definitivamente es la vía más adecuada, expedita y la vía más sólida para que nuestro país alcance los niveles de desarrollo que tanto añora y que estamos construyendo todos los días. ¿Qué les voy a decir a ustedes de reputación y de gestión y de buena comunicación y de gestión sostenible cuando son precisamente ustedes los que lo viven día a día? ¿Qué voy a decir yo o qué voy a agregar a la presentación que doña Adriana, creo que la describo muy bien por parte de don José María como magistrado? O sea, definitivamente creo que aquí todos están muy claros de lo que debe mover a las organizaciones empresariales de hoy en día. De que esa gestión sostenible para con las finanzas de la organización, pero también para con el ambiente y la lucha contra el cambio climático y también para con la sociedad representada por los consumidores de las empresas que ustedes aquí hoy están representando, consumidores actuales y potenciales, las comunidades donde operan, sus colaboradores y bueno, también sus competidores, ¿por qué no? Yo creo que ustedes están muy conscientes y por eso están acá y por eso tienen estos reconocimientos de la comunidad empresarial. Así que yo creo que definitivamente ustedes tienen muy claro por qué y para qué tener una buena reputación. Yo creo que ustedes tienen muy claro por qué reputación es esa ecuación que suma o multiplica resultados con comunicación. Definitivamente las dos son ingredientes infaltables para una buena reputación. Yo creo que si no hay resultados es poco o es limitado lo que se puede comunicar por parte de una organización y una organización puede tener los mejores resultados que si no lo comunica de manera efectiva a sus públicos de interés tampoco se puede proyectar en una buena reputación. Así que yo creo que esto es una ecuación y yo diría que es más de multiplicación que de suma entre resultados o que no dije acciones. Porque una cosa son las acciones y otra los resultados. ¿Resultados? ¿En cuáles áreas? En el área económica, ambiental y social con una buena comunicación. Así que también celebro que MERCO haya reconocido a los equipos de comunicación que están detrás de los logros de sus empresas. Y bueno, yo creo que ante lo claro que ustedes tienen en los temas de reputación corporativa y de comunicación y demás yo creo que lo que más me toca en esta noche es cerrar mi mensaje con algunas reflexiones acerca de buenas noticias y buenas cosas que están pasando en el país. En la economía costarricense que además es de amplio interés para ustedes como sector productivo. Tenemos un crecimiento que se ha venido consolidando, un crecimiento económico que el año pasado fue de un 4.3 y este año 2023 va a ser de un 5%, eso es casi dos veces y medio o más de dos veces, de 2.5 veces el crecimiento de la región latinoamericana. Y en el año 2024 se proyecta que también sea de un 4.3, o sea, estamos hablando de un trienio, de un crecimiento importante, de un crecimiento económico importante, pero que además este año 2023, de esos cinco puntos de crecimiento que tendrá la economía del país, dos terceras partes, el 66% provendrá de la economía fuera de zona franca, que también está creciendo y le está aportando un tercio de crecimiento a nuestra economía. Pero es muy importante que los dos motores del país funcionen y funcionen bien y en 2023 han funcionado bien. De hecho, una de las consecuencias de que dos terceras partes del crecimiento económico de 2023 provenga de fuera de zona franca es que el consumo de los hogares está creciendo este año un 4.5%. Y eso es importante, eso es el consumo de las familias costarricenses, de las personas que también es muy importante para el movimiento de la economía y para la generación de empleo. ¿En empleo qué está pasando? Bueno, tenemos una tasa de desempleo de 8.1%. Eso es aproximadamente 143.000 personas desempleadas menos que al inicio de la administración y en tasa de desempleo más o menos se ha reducido de un 13.3 a un 8.1, 5.2 puntos porcentuales la tasa de desempleo. Bueno, la inflación, hoy salieron los datos al mes de octubre del 2023 y tenemos una inflación interanual aún en terreno negativo de menos 1.3%. Eso es el control de la inflación más efectivo con mejores resultados, hablando de resultados del grupo de países de la OSD, que no son países con políticas públicas de baja calidad, son países OCDE, lo mejor de lo mejor en cuanto a políticas públicas y Costa Rica es el que logra el mejor control de la inflación en este entorno que todos sabemos que nos movió bastante de crecimiento de los precios en 2022. En materia de confianza de los consumidores, en la medición trimestral que hace la Universidad de Costa Rica, la última que fue publicada mostró el nivel más alto de confianza de los consumidores desde hace nueve años, desde 2014. En confianza de ustedes, los empresarios, que se publicó también recientemente la medición trimestral de la UCR para el cuarto trimestre, se muestra como el punto más alto de confianza de los empresarios de los últimos ocho años e incluso en algunos sectores el punto de confianza más alto para un cuarto trimestre a lo largo de todos los años en los que ha sido publicada la encuesta. Yo creo que todas estas cosas y estos logros económicos que son importantes para ustedes, para los costarricenses, son logros económicos que muy posiblemente en otro momento o en otro lugar, alguien diría pusimos a caminar la economía, reactivamos la economía. Bueno, en realidad yo creo que la activación económica no es una especie de botón o de palanca que quienes ejercemos estas posiciones apretamos o bajamos o subimos, porque eso sería muy fácil. En realidad lo que nosotros hacemos desde el gobierno de la república es lo que nos toca hacer. Uno, un compromiso muy claro con quitarles obstáculos, trabas y cuellos de botella a los sectores productivos, a los emprendedores, la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Todos esos elementos le aportan al desarrollo del país. Segundo, todo lo que tiene que ver con que el país tenga una adecuada estabilidad macroeconómica y eso pasa mucho por el manejo de sus finanzas públicas y hemos tenido también un adecuado manejo de las finanzas públicas y por ende de la estabilidad macro que la actividad productiva y económica requiere. Y tercero, darle señales de confianza a la inversión nacional y extranjera. Así que esos tres ingredientes que le hemos puesto a la receta son ingredientes que son infaltables para lograr resultados como los que hemos logrado. Pero nosotros lo que hacemos es allanar el camino. Los que provocan ese crecimiento económico son las personas y son las empresas por ustedes representadas y eso quiero agradecerlo y reconocerlo. Como bien dice en no pocas ocasiones el señor Presidente de la República nosotros somos un gobierno que no trabajamos para el sector privado trabajamos con el sector privado para el desarrollo y las oportunidades para todos los costarricenses y que la próxima generación crezca en un país mejor. Muchas gracias.